El pasado martes 21 de noviembre, el famoso productor de Televisa, Juan Osorio, sorprendió al mundo al compartir una triste noticia. Y es que, lamentablemente, dio a conocer el sensible fallecimiento de su madre, la señora Catalina Ortiz. El querido productor compartió un mensaje para despedir a una de las mujeres más importantes en su vida, que falleció el 18 de noviembre. Incluso comentó que el mejor regalo que le dio la vida fue que doña Catalina hubiese sido su madre. Igualmente, entre líneas, reveló que pasó sus últimos momentos con ella. Llegué a la vida de tus brazos y entre mis brazos te vas. No ha habido mayor regalo que el que fueras mi madre. Y pese a que su amada madre ya no se encuentra en este plano terrenal, el famoso tiene la fiel creencia de que en realidad algo siempre los unirá. La vida te lleva en paz y todo tu amor nos dejas. De nuestra vida te alejas, en nuestra alma estarás. Con el mayor de los agradecimientos para la mejor madre. Gracias por tanto. Como era de esperarse, muchas celebridades del medio aprovecharon la publicación para darle el pésame a Juan. Entre ellos, destacó el mensaje que escribió Eva Daniela, pareja sentimental de Osorio. Siempre en mi corazón, mi bella suegra Catalina, tan amorosa conmigo y con todas las personas que la amábamos. Siempre fuiste el mejor hijo amor, Juan Osorio. Todo lo demás ya lo sabes. Lamentamos profundamente la pérdida del productor Juan Osorio y externamos nuestro más sentido pésame. Que descanse en paz, Catalina Ortiz.